Y ya estamos en comunicación con el abogado de la presidenta, Dina Boluarte, el doctor Josep Campos, porque según lo que había manifestado el ministro de Justicia, la mandataria había renunciado a su inmunidad presidencial luego de esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Es cierto esto o no? Doctor, gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo rechazo esa tesis, que creo que yo tengo un buen concepto del ministro, ¿no? Sí, del ministro Arana. Ciertamente creo... Sí, del ministro Arana. Eduardo es una persona que debo entender ha entendido de repente de una manera distinta a lo que específicamente ocurre. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es no ampararnos en las prerrogativas para hacernos la defensa. De repente eso lo ha interpretado de una manera distinta, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora es colaborar abierta y directamente con el Ministerio Público. Hemos ido a las oficinas del Ministerio Público cuando pudimos haber establecido que se recoja la declaración en las oficinas de la Presidenta, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo, además, por último, dos cosas finales. La primera, el ministro de Justicia es el asesor jurídico de los actos de gobierno de la Presidenta de la República. Yo tengo a cargo la responsabilidad del asesor jurídico en la investigación que sufre la Presidenta de la República, que son dos responsabilidades distintas. Entonces, evidentemente, ese tipo de situaciones... Yo hubiera podido tomar una palabra previa. Así que yo me imagino que esté en un proceso de esclarecimiento, pero debo aclarar que esto no ha ocurrido. Y no es sencillo, porque las prerrogativas no le pertenecen a la persona que tiene el cargo. Pertenecen al cargo. Son medidas de protección, excepciones al principio de igualdad, pensando en proteger la figura de la Presidencia de la República. Entonces, no le pertenece, ni le perteneció a PPK, a Vizcarra... Menos a la señora Boluarte. Así es. A nadie. Y ya lo han aclarado también los congresistas. Esto es algo que no se puede renunciar. En todo caso, tendría que haber un proceso dentro del Congreso de la República para que este fuero sea levantado. Pero además, tampoco estamos en la etapa para que eso suceda. Absolutamente. O sea, no sé, prefiero evitar la calificación. Lo cierto está en que la defensa de la Presidenta Boluarte tiene un responsable, que soy yo, y toda aquella decisión gubernamental que requiere un consejo jurídico la hace el Ministro Eduardo Arana. Entonces, yo haciendo esa digresión y recogiendo efectivamente que las prerrogativas no le pertenecen al que tiene el cargo, entonces hay que entender que es irrenunciable y es imposible. Y por el contrario, más bien no quisiera atizar ningún ambiente en el Congreso de la República, porque necesitamos calma. El país necesita calma y enfrentar esta denuncia que no tiene sentido ni explicación jurídica. Porque, para efecto de que ustedes tengan claro, el día viernes la Fiscal de la Nación había declarado que iba a dividir el expediente, eso se llama desacumulación, y sacar un expediente distinto para investigar de diferente manera dos grupos, hacer dos grupos de investigaciones. Eso lo decidió el viernes y lo notificó ayer en la mañana. Entonces, la discusión nuestra era si correspondía o no, creemos que no, porque efectivamente el problema jurídico que debe resolverse en esta investigación es uno solo. de qué manera la Presidenta de la República puede ser determinada como responsable de lo que finalmente ocurrió. Y eso es una pregunta para todos, de lo que ocurrió en Juliaca, Arequipa, Bruno, Tacna, todos. Y Lima. Doctor, si me permite, Esa pregunta debería haber estado respondida a menos como una hipótesis en la acusación que presentó la Fiscal de la Nación. Y uno cuando lee el documento en realidad no encuentra nada de eso. Es que yo le digo, o sea, ese es un documento, a ver, entre el viernes que decide desacumular y el lunes que presenta la acusación, al final de cuentas no hubo nada. No hubo nada. Entonces, yo creo que es fundamental comprender que cuando no ocurrió nada, la explicación entonces no es jurídica, es solo política. Entonces, es importante destacar esto porque el punto está en que esto tiene que de alguna manera comprenderse. No hay una explicación jurídica para qué haya ocurrido el lunes después de lo que ella misma había decidido el día viernes. Y además recordemos que ella misma había dicho que esto iba a durar ocho meses más porque se tenía que ver nuevas denuncias, que tenía que haber nuevas declaraciones, etcétera, etcétera. De tal manera que no tiene una explicación jurídica. La única explicación es la no jurídica. Que es política. Lo que ocurrió en la madrugada. Es política. Ahora, doctor, para que los televidentes lo puedan entender, cuando usted se refiere a desacumular, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se iba a investigar supuestamente este tema de las muertes en las protestas? Bueno, hay que entenderlo quizás comprendiendo hasta la palabra, ¿no? Yo acumulo todas las investigaciones que vienen de todo el país. Entonces, en un momento decido, digo, ¿sabes qué? No, voy a desacumular unas cuantas y me quedo con la demás. Y le hago un file, un expediente a los nuevos y me quedo con el expediente original. Eso para nosotros es incorrecto. Pero ese era nuestro debate. Ella dijo, voy a investigar a través de dos expedientes y voy a seguir investigando. Bueno, nosotros, yo estoy en desacuerdo. Porque usted comprenderá que ahora ha enviado una parte de este nuevo expediente, lo ha enviado al Congreso. Pero se queda otro grupo. Ese es lo perverso. Entonces, en un momento determinado va a agarrar otro grupo y lo va a mandar. Y otro grupo y lo va a mandar. Cuando el problema jurídico es uno. Entonces, el problema que ha ocurrido aquí es que entre gallos y medianoche ha desarrollado esta denuncia que no tiene explicación. Otro efecto que no se explica es que, mire, hasta los abogados, de los familiares, de las víctimas, han coincidido que el genocidio es un despropósito. No tiene sentido. Igual con los otros dos, pero el genocidio en particular no tiene sentido. Pero ha quedado en el limbo. Se le ha pasado. ¿Y esto por qué? Porque lo ha hecho el domingo, el lunes en la madrugada. Y yo entiendo que hay dos posibles hipótesis, quizás otra más, pero la que creo es dos cosas. O la fiscal de la Nación considera que de alguna manera participamos en esta guerra interna que ella sufre, que ella sufre con la Junta, con su propio equipo interno. O lo segundo, que necesita distracción. Necesita que la gente mire a otro lado. Y ella nos puso contra lo que dispone el derecho en una investigación en el Congreso de la República, con una denuncia constitucional bastante improvisada, vamos a llamarlo así, y que esperamos que el Congreso una vez lo cierre. Ya basta. De verdad que entre el domingo y lunes toda la institucionalidad democrática se ha puesto en debate. Doctor, si me permite, usted ha mencionado que efectivamente los abogados de los familiares, de las personas fallecidas, ya se han pronunciado sobre este tema, pero ellos insisten en que sí habría una responsabilidad política en la Presidenta y en quienes fueron Ministros de Defensa y del Interior en su momento. Pero eso, a ver, en el Ministerio Público solo se discuten investigaciones jurídicas. Eso es lo que hay que distinguir. Lo que no hay que hacer es que el derecho sirva para ser política. Porque cuando pasa esas cosas, pasa lo que estamos viendo. Pasa lo que estamos viendo con el tema de la Junta, con estas cosas internas. Y lo único que pierde es la democracia por una razón. Porque no va a faltar los insensatos, no va a faltar los autoritarios, no van a faltar los antisistemas, que cuando ven este conflicto dicen, miren qué pelean, cómo pelean, y cómo usan el derecho para ser política. Resulta siendo que dicen, ve, esta es la democracia. Y ofrecen propuestas autoritarias, antidemocráticas, dictaduras. Eso es lo que hay que entender en este proceso. Por fuera de las emociones, el derecho propone una solución. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿El Ministerio Público sirve para ser política? No. ¿Para responsabilidad política? No. Lo que falta establecer, en primer lugar, es qué pasó en las calles. Yo me he adelantado a afirmar lo siguiente. Nadie murió en la protesta. Nadie murió en la protesta. Y lo digo con convicción, porque las tristes pérdidas se han dado en medio de las manifestaciones violentas que jurídicamente, que la Corte Interamericana, que la Corte Suprema Peruana ha dicho que no deben ser violentas. Y lo que hemos visto, mire, si no hubiera habido manifestaciones violentas, no estuviéramos conversando. No estuviéramos conversando. Si no se hubiera intentado tomar aeropuertos, tomar carreteras, etc., en esto no estuviéramos hablando. Y hay que investigar objetivamente por respeto a la víctima, pero en segundo lugar, y también no menos importante, por respeto a los señalados como victimarios. Mire, ese policía, le cuida a usted de las instalaciones, le cuida a usted, le cuida a los televidentes. Por favor, es padre, es hijo, es hermano, y lo esperan en su casa. Sí, doctor. Y lo mismo deben pensar los familiares de los heridos y de los fallecidos, que también han sido papás, han sido hijos. Nos podríamos poner en esa misma circunstancia lo que sucede es que nadie ha debido morir. Sí, lo haremos. ¿Cuál es la tesis o la hipótesis que ustedes tienen como defensa? ¿Qué es lo que pasó? No, no, no. Puede ser que si me hacen entrevistas déjame responder. Lo importante es establecer lo siguiente, ¿no? Y sin alzarnos la voz, porque al final le cuentas ni tú ni yo formamos parte. No le estoy alzando la voz, doctor. No le estoy alzando la voz. Primero en lugar, establezcamos la calma, porque al final le cuentas ni tú ni yo vamos a establecer una decisión sobre este tema. Yo soy un abogado. Por eso le estoy preguntando, doctor, para usted, ¿qué es lo que debe haber pasado? Primero, ha existido una manifestación violenta con objetivos políticos que lo ha dicho de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos. ¿Ya? Eso no está protegido por el derecho, no es derecho, no es el ejercicio de un derecho. Si no hubiera ocurrido estas manifestaciones violentas, no estaríamos hablando de esto. Porque el policía, que hoy se ve involucrado en un problema, que tiene que pagar su abogado, no lo pagas tú, no lo pago yo, ¿no? Al final de cuentas va a estar involucrado en una situación en la que si no hubiera ocurrido, ¿no? El objetivo político violento no hubiera pasado este asunto. La víctima necesita una verdad, no la que tú crees ni la que yo creo, la verdad. Y para eso se tiene que investigar. Pero antes de eso, se tiene que considerar que todo este mundo que se ha creado tristemente tiene una víctima que merece conocer en qué circunstancias objetivas murió. Ese policía, ese militar, tiene que tener derecho a que se lo investigue objetivamente. Porque si usó bien el arma, como fue el Zonco, por ejemplo, dilapidado y luego quemado, si Zonco hubiera matado uno o dos en su defensa y hubiera sobrevivido, no le hubiera pasado nada. 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 Porque estaba usando correctamente el arma. Eso se tiene que determinar en una investigación donde no participamos ninguno de los que estamos hablando acá. Y eso tiene que ser por respeto a la víctima, por respeto también a aquellos que nos cuidan, a aquellos que te cuidan, que cuidan a tus hijos, a tu familia. Y por esa razón tenemos que de alguna manera tener tranquilidad y objetividad para este tema. No hacer circo con este tema. Esa es una tragedia nacional. Si me permite, porque de lo que uno sí puede entender del documento enviado por la fiscal Benavides es que por la posición en el esquema de poder de la presidenta Dina Boluarte y de los ministros, ellos tenían conocimiento de cómo iban a hacer los planes operativos. Entonces, le reitero la pregunta y con todo respeto, ¿qué cosas consideran ustedes que puede haber pasado? Que han habido agentes que utilizaron mal su armamento en el momento de las protestas. Yo no sé. Porque mira, las necropsias pueden decir cualquier cosa. Y las necropsias no infieren de la forma como murió. Dice de qué murió. Uno. Dos. Yo tengo que tener respeto por los que están involucrados en la situación para efectos de que puedan tener las garantías debidas. Pero por encima de eso, el problema es la hipótesis que es absurda. Hasta ahora no se entiende, no se conoce y se genera un deber de garantía de la posición del político. Nuevamente, el presidente de la República, quien fuere PPK, Vicarra, quien fuere, Dina Boluarte, ¿no? Obtiene la condición de presidente de la República a través de un acto político electoral, elección y gana con votos. Seguirá siendo ese presidente lo que fue antes de la elección y seguirá siendo el mismo a la misma persona luego de... Nunca puede ser que haya utilizado un arma, nunca ingresó a una escuela militar o policial y ciertamente sería hasta peligroso y responsable y una invasión de competencias que ella se encargue de desarrollar estrategias, etc. Ella como política, como jefe suprema, tiene la posibilidad de dar una orden política, que es la que dio constantemente a través del Consejo de Ministros en castellano y en quechua y ciertamente la misma orden fue constante. es mantengan el orden público con respeto a los derechos humanos. Pero nuevamente y la otra vez hace un rato recurrí a un ejemplo de mi infancia que no es seguramente la de ustedes. Había un juego que se llamaba Stop. Stop y paraba. Acá se sortó permanentemente pero los objetivos políticos que trascendían a estas movilizaciones políticas que estaban junto con gente que efectivamente pudo haber protestado pero las movilizaciones políticas no cesaron nunca. Ahora, doctor Sinecler, nos estamos quedando sin tiempo, disculpe que lo interrumpa, queremos saber qué es lo que usted espera que suceda en la subcomisión de acusaciones constitucionales con este documento de la fiscal Benavides. Bueno, con este documento hecho entre gallos y medianoche de manera improvisada en las circunstancias que estamos evidentemente reconociendo que justo tiene ocho meses y pum, ese día le resulta todo este asunto. Bueno, yo estoy confiado que esto tiene que ser descalificado y archivado. Ojalá que además ocurra con un mensaje porque ciertamente nuevamente esta división de investigación tiene una posibilidad cruel que, pues, archívame estos, me quedo con estos. Ese es perverso. ¿Saben qué? Es negar la posibilidad a estos familiares de conocer la verdad. ¿De qué? De lo que ha pasado, o sea, si se terminan archivando las evidencias. No, 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 es que la verdad de lo que ha pasado no se obtiene acá, señorita, ese es el gran problema. ¿Sabe dónde está la verdad de lo que ha pasado? Allá, en cada calle donde ocurrió este triste tránsito. tragedia, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. Acá hay una omisión de un deber, sí, de aquel que está llamado, de la institución que está llamada a investigar qué pasó en la calle, qué pasó en el lugar, quién fue el que, el que, en qué circunstancia murió, quién fue, este que fue, lo hizo de manera correcta o incorrecta según la ley para el uso del arma. Todas esas preguntas no se hacen acá, señorita. Si se archiva la investigación con la Presidenta de la República, no pasa nada a las investigaciones que tienen que seguir haciéndose al respecto. Por el contrario, ha sido un despropósito iniciar esta investigación porque de aquí no se va a sacar la verdad, la verdad, no se va a sacar la verdad. Acá lo importante es que comprender lo siguiente, y con eso termino si me parece, si me permite, dos segundos. El punto central aquí hay que comprender con claridad que estas investigaciones que se están desarrollando solo tienen una sola pregunta respecto a la Presidenta. La Presidenta es la única autoridad política de la Constitución que tiene una representación política reforzada y ¿sabe cómo? Ella personifica a la Nación. Entonces, eso explica el 117 de la Constitución. Entonces, para investigar a un Presidente de la República, que ella se ha sometido a la investigación, se tiene que hacer con todas las celeridades y las seguridades y las objetividades que eso merece. Ya tenemos más de ocho meses, diez meses con una Presidenta colgada en un San Benito de genocida. Eso es irresponsable, absolutamente irresponsable porque provoca un discurso absolutamente perverso dentro y fuera del país. Defendamos la democracia, que eso es lo importante que hay que comprender todo esto. Bien, doctor Campos, le agradecemos mucho su participación ha quedado claro en toda su posición respecto a lo que tendría que suceder en los próximos días con esta denuncia presentada por la fiscal Patricia Benavides.